Cambiamos ahora de tema y pese a que se gestionó un presupuesto para llevar a cabo la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto del 2012 en San Marcos, hasta ahora algunos edificios pues no han sido reparados. Sobre escombros, decenas de niños juegan durante los minutos de recreo en la escuela rural mixta de la comunidad de San Francisco Soche de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Los estudiantes y maestros siguen esperando la reconstrucción del establecimiento educativo que fue dañado por el terremoto el 7 de noviembre de 2012. Creíamos que ya contábamos con todas las aulas para todo el nivel preprimario y primario, pues a consecuencia del terremoto pues tuvieron que tirar las aulas, ¿verdad? Pero el año pasado fue eso, ya un año que estamos así y lamentablemente pues ya no se siguió dando el proyecto, ¿verdad? Durante el verano se genera polvo y en el invierno demasiado frío, lo que ha generado que los menores se enfermen, reportan los profesores. Algunos han venido hasta con tos, ¿verdad? Ahí con malestares de la garganta, también lastimosamente en las aulas, ahí sí que entra demasiado el polvo. Tenemos una computadora ahí, ¿verdad? Que también hay que estar así como que limpiando, ustedes saben que esos aparatos pues hay que cuidarlos. Lamentablemente por el polvo es así como que ha estado un poquito distorsionada, ¿verdad? Y fallando pues a consecuencia de lo mismo. En el establecimiento educativo estudian 160 niños y la reconstrucción depende del Ministerio de Educación debido a que una parte del terreno pertenece a la institución gubernamental y las autoridades municipales y organizaciones no gubernamentales no se han responsabilizado de construir en el lugar. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios.